Amor, amor, ¿qué voy a hacer sin tu querer enloquecer? Amor, amor, ¿qué voy a hacer contigo yo? Tuve el amor, me enamoré de ti, porque encontré en ti Amor, amor, lo que con otras no alcancé por ser feliz Me fui acostumbrando a todos tus besos, me fuiste llenando de amor y deseo Después me faltaste cuando me dejaste tú Amor, amor, ¿qué voy a hacer sin tu querer enloquecer? Amor, amor, ¿qué voy a hacer contigo yo? Tuve el amor, yo no sé dónde hoy podrás estar mujer Amor, amor, estoy solo con mi querer Sufriendo amor por tu traición Me fui acostumbrando a todos tus besos, me fuiste llenando de amor y deseo Después me faltaste cuando me dejaste tú Amor, amor, ¿qué voy a hacer sin tu querer enloquecer? Amor, amor, ¿qué voy a hacer contigo yo? Tuve el amor Amor, amor, ¿qué voy a hacer sin yo? No tengo tus besos, ay, amor Amor, amor, ¿qué voy a hacer sin yo? No tengo tus besos, ay, amor Ay, 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 ay Quiereme, quiereme mucho que yo sin tus besos sería como por vos Es cierto como el sol brilla sobre la tierra ¡Agárrate Pachi! Amor, 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 bien lo que sigo más Amor, 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 bien lo que sigo más Amor, 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 bien lo que sigo más Y sabes que te quiero yo Amor, 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 bien lo que sigo más Contente es que en esta pasión que yo me muero sin tu amor Amor, 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 bien lo que sigo más Si es que lo voy a hacer sin ti Amor, 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 bien lo que sigo más Bien lo que sigo más ¡Qué rico eso, ¿no? ¡Se viene a nadar! Amor, amor, ¿qué voy a hacer sin tu querer? Enloquecer, enloquecer Amor, 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 ¿qué voy a hacer contigo yo? Tuve el amor Amor, amor, amor Gracias por ver el video